Jaron, Jaron Jaron, el pasito El pasito, el pasito Tú sabes el pasito Míralo ahí, ese es el paso Míralo, míralo Jaron, Jaron 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 Jaron, 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 Jaron Bapuni, Bapuni. Picochito. Picochito abajo. Bapuni. Todo el mundo, todo el mundo al pasito, todo el mundo al pasito. ¡Y te imagino! Puerto Rico, Pantia Mía, la tierra de mis amores, donde canta el trovador, con todos los ríseñores. ¡Ancha el pecho! Puerto Rico, Pantia Mía, la tierra de mis amores, donde canta el trovador, con todos los ríseñores. Picochito una dicha plena, por haber nacido aquí, donde el canto del coquí. Te ayuda a mí, mi aldacena, mi corazón ya se queda, por el que vida estás notando. El patriotismo ya copa, mi pucha cual son brilloso, como un país tan hermoso. Puerto Rico, Pantia Mía, la tierra de mis amores, donde canta el trovador, con todos los ríseñores. Pantia Mía, la tierra de mis amores, donde canta el trovador, con todos los ríseñores. Picochito una dicha plena, por haber nacido aquí, donde el canto del coquí. Puerto Rico, Pantia Mía, la tierra de mis amores, donde canta el trovador, con todos los ríseñores. Pantia Mía, la tierra de mis amores, donde canta el trovador, con todos los ríseñores. Puerto Rico, Pantia Mía, la tierra de mis amores, con todos los ríseñores. Puerto Rico, Pantia Mía, la tierra de mis amores, donde canta el trovador, con todos los ríseñores. Puerto Rico, Pantia Mía, la tierra de mis amores, donde canta el trovador, con todos los ríseñores. Puerto Rico, Pantia Mía, la tierra de mis amores, donde canta el trovador, con todos los ríseñores. Puerto Rico, Pantia Mía, la tierra de mis amores, donde canta el trovador, con todos los ríseñores. Puerto Rico, Pantia Mía, la tierra de mis amores, donde canta el trovador, con todos los ríseñores. Que no se siente patriota Junto rico, patria, mira La tierra de mis amores Donde canta el trovador Junto con los riz, señores Donde canta el trovador Junto con los riz, señores Eres la patria a nacer Esta pereza en orgullo Debe defender lo tuyo Con muchísimo placer Y como dijo Benfiel Tú eres la linda gaviota Que abone el barro que le azota Sus playas y sus palmeras Con esta linda bandera Que no se siente patriota Muestro grito, patria, mira La tierra de mis amores Donde canta el trovador Junto con los riz, señores Pero donde canta el trovador Junto con los riz, señores ¡Puerto rico! ¡Puerto rico! ¡Govemos! ¡Govemos! Oye, otra, 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 otra Oye